Pues bueno, los saludo con mucho gusto y como ven, estamos en esta escalera eléctrica. Ustedes dirán, ¿qué de particular tendrá esta escalera? Pues bueno, la particularidad que tiene es que es la primera escalera eléctrica instalada en nuestro país. Sí, la primera escalera eléctrica de México. Y fue, está todavía funcionando en la tienda Liverpool del Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue inaugurada en 1936. Hay que acotar que los almacenes Liverpool datan desde 1847. Pero este gran almacén del Centro Histórico fue inaugurado, como decíamos, en 1936. Y ahí se instaló esta, que es la primera escalera eléctrica que se instaló en toda la República Mexicana. Visítenla, ¿sigue funcionando? Ahí la tienen. Un saludo, la voz ciudadana. ¡Fíjajos! ¡Fíjajos! Gracias.